Música Quiero hablar con un campesino para que me explique cómo el señor Chilealio Chayo, Chayo, Eliazar, Eliazar El señor Chayo, Eliazar, tremendo nombre don, Eliazar Mire don Eliazar, porque usted no nos cuenta un poquitito Cómo es que cultiva, cómo es que siembra y qué es lo que más conviene sembrar Bueno para mí la siembra mejor que me ha gustado siempre Desde que empecé aquí en esta finca Así fue el tomate, aunque lo primero que se vino adelante fueron las flores, los aguacates Y algunas otras cosas, otras matas que se han seguido sembrando Me gustan mucho los animales también ¿Y qué animales tienen aquí don? Bueno antes había conejos, gallinas, pavos, caballos Y algunos mautes que habían pero ya salieron y ahora ya eso ya no camina con nosotros Y dejamos un poco de sembrar Pero tienen flores también ustedes Sí hay bastantes flores, yo tengo aquí Hay cuatrocientos y pico de matas de flores que se sembraron este año Y empezando cuando el señor estaba en vida pues empezamos con mi mata Ah caramba Pero la sembramos por la cañada del monte Y algunas se vieron y otras no Vemos y sacando de ahí para la sabana y bueno ¿Y usted vive por aquí? Yo vivo a 20 minutos de aquí ¿Y tiene hijos? Tengo uno sobrito ¿Y su hijo también trabaja, estudia? Él está estudiando y cuando... ¿Y dónde estudia? En... ¿En la misión? No, en el liceo José Félix Rivas Ah ya ya ¿Y él hizo también alguna de las misiones de estudio? No No Ajá ¿Pero usted sí me dijeron que había estado en la misión Robinson o Felicín? Yo tenía unos meses ahí Sí, ya Al menos aprendí a firmar pues Muy bien Yo no sabía firmar Yo no tuve nubes ni con las cosas Imagínese Sí Bueno, me alegro muchísimo y los felicito Gracias Bueno, un gran campesino venezolano Entonces un modelo, un ejemplo para todos nosotros Muchas gracias Gracias Ni 15, ni 10 18 puede ser que tal vez Y si es pagada así de costado 18 pudiera ser Debajo 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 Más chayo Me está produciendo Entonces si esto lo limpiamos Le sacamos toda esa hierba seca Le echamos abono Voy a tener más fluido Me dice Llévame No, un paquete Llévame Cinco paquetes Sí El chayo me resembró Eso me lo casó Yo ya dejo Se me muestra Tullada No se muere de viejo Y nunca termines de aprender Lo que Ah, así El campo siempre le da sorpresa a usted Sí, señor Claro Todo el tiempo Cada vez una vez más Claro Uno poco a poco aprende Algo más Bueno, cuando yo comencé con mi papá Era uno Que yo Nosotros a las A las 7 empezamos el trabajo en el campo Y era las 6 de la tarde Todavía no habían salido Y bueno 12 horas y pico Yo aprendí mucho de mi papá Descansaba nada más que una hora A la hora de las 12 Despegábamos Almorzábamos Y volvíamos a tener ¿Y qué plantaban? Bueno, maíz Carabota Plátano Cosas así Puras ¿Y ustedes vivían de eso? Mi papá Bueno, viviendo Me refiero a que podían alimentarse Etcétera ¿Y el terrenito? La tierrita de quién era? De mi papá No digo todo Pero sí Algo Algo se Se remediaba Aún Ya Bueno, y así Uno iba aprendiendo Poco a poco Sí, señor Estamos en San Juan de los Morros Sector El Castrero Callecita En el Conuco de Juvenal Para llegar acá Hemos pasado Por la Universidad Rómulo Gallego Por la Universidad Simón Rodríguez La Villa Olímpica Hemos visto la misión Niño Jesús Instalada en la Casa de la Gobernación Que generosamente William Aldar ha cedido Para que se instale allí Esa misión Hemos conocido Los campesinos de la zona Que han sido beneficiados Por las misiones sociales Y nos desconectamos Un poco de la urbe Y también aquí Se lee la naturaleza Se lee el viento Se lee los animales Las gallinas Se lee el campo Es una forma también De leer ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!